para conversar con José Luis Gargurevich. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Hola, Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi primera pregunta tiene que ver con lo que está pasando en la educación peruana debido a estas medidas que se creen que van a dejar de lado este tema del género que en teoría va a cambiar la mentalidad de los niños y se ha sacado de la Municipalidad de Lima y del Ministerio de la Mujer, donde la Ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, ha quitado todo el tema de la transversalización de un tema que en verdad tiene que ver con los derechos de los niños, niños y personas vulnerables y cómo educar a una población en la cual la violencia social cada día es mucho, mucho más alta. ¿Qué opinas de estas dos medidas, José Luis? Paola, en buenos momentos, digamos, muy difíciles para la educación porque aunque parecieran procesos que no están ligados al sector de educación, lo están, ¿no? Es parte de una, yo pienso como una anti-educación, una anti-política, ¿no? Que es este juego en donde ya no estábamos de acuerdo, digamos, en lo que pensábamos era la calidad educativa, la equidad, en términos de la formación de lo que esperamos de nuestros niños, de nuestras niñas, de los adolescentes, sino que resulta que estamos en el terreno más bien de cómo, frente a los temores, frente al auge del conservadurismo, por supuesto que cada vez es más amplio, más extendido, se empiezan a jugar políticas solamente en atención a grupos privilegiados o a grupos de interés, ¿no? Eliminar el enfoque de género de las políticas públicas del rol que tiene el Estado de supervisar que las entidades cumplan con el enfoque de género en sus políticas, en sus quehaceres, es pues abdicar de un rol garante de derechos del Estado, y hay que decirlo así. El Estado es un garante de derechos y para lograrlo necesita mecanismos como se denominan de enforcement, ¿no? De hacer cumplir las normas. Si una municipalidad, que es un nivel de gobierno, dentro de un Estado unitario, decide eliminar un enfoque, que como el enfoque de derechos humanos, que como el enfoque de interculturalidad, como muchos otros enfoques, son, no solamente responden a nuestra Constitución, sino a acuerdos internacionales, ¿no? De cómo el mundo se mueve actualmente, despoja de alguna manera a los ciudadanos de una protección que el Estado tiene que salvaguardar. La municipalidad decide que no quiere aplicar un enfoque, que es un enfoque nacional, y el Ministerio de la Mujer, que es el llamado a supervisar su propio enfoque, sus propios lineamientos, hoy abdica oficialmente de eso, ¿no? Disminuye su capacidad de supervisión y nos da un mensaje de alineamiento. O sea, no puede haber una coincidencia en que la municipalidad más grande del Perú decide una política antiderechos como esta, y el Ministerio encargado de hacer esa rectoría lo haga a la misma vez, ¿no? En los mismos cuatro días. Entonces, sí, es un ataque estructurado que nos tiene que llamar la atención de cómo se puede desmantelar una política, no solo una política educativa, una política pública nacional, de un momento a otro, ¿no? Un gran riesgo para las entidades, pero un gran riesgo para las escuelas, que es donde finalmente el enfoque de género va a empezar a tener el terreno que debería tener, ¿no? No solo porque ha sucedido esto, Paola, sino porque, como sabes, se aprobó el reglamento que regula la ley de participación de los padres de familia en los materiales y en los textos educativos, que es otra forma de entrar, desprofesionalizar, digamos, el recurso pedagógico que entra a las escuelas y poder decidir e impugnar qué cosa me gusta colocar y qué cosa quiero omitir, como será el enfoque de género igualmente, porque el género, digamos, asusta frente al desconocimiento, al temor que tienen los padres de familia. ¿Cuál es la lógica que hace que, por ejemplo, quieran los padres, quieran las autoridades y quieran, digamos, esta asociación de conservadores que une a Perú Libre con Fuerza Popular? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Es solo el tema de atacar todo lo que vuela a caviar o va más allá de eso? Yo creo que hay muchos factores o muchas variables que se juntan y que no son coincidencia, que son parte de estrategias culturales, por supuesto, que se hacen en todos los países, ¿no? Y en Latinoamérica está sucediendo con mucha fuerza. Es el auge del conservadurismo, nuevas generaciones de padres, de madres que más bien sienten que están haciendo una contrarreforma, digamos, haciendo una contrarrevolución al progresismo, ¿verdad? Pero también hay mucha complacencia al autoritarismo, ¿no? A decidir, a decidir sobre el control, digamos, de las personas, de los cuerpos, de las identidades. Esto también es parte de un movimiento cultural, por supuesto. Y tomar posicionamiento en el espacio político, en el espacio público, Paola, porque siempre han habido sectores que van a estar en pugna. Otra cosa es cuando eso se convierte en una estrategia de posicionamiento político. Cuando esos pensamientos tienen un escaño, tienen un cargo público, ¿no? Del más alto nivel, como lo tienen actualmente en todos los poderes del Estado, es cuando se vuelve más peligrosa una andanada de este tipo, ¿no? El problema no es como tú piensas, el problema es que tú conviertes tu pensamiento personal en una política pública o en una antipolítica pública, otra vez, porque es política para ti, pero no para todos, ¿no? Entonces, sí hay una coincidencia que es una estrategia, ¿verdad? Para debilitar a las instituciones, para debilitar el propio diálogo en el país, Paola, porque la creación de lo caviar termina siendo una excusa para confrontar a los peruanos, ¿no? Para confrontarte contra el cineasta que hace una película, contra el académico que hace una investigación, contra el que trabaja en el Estado porque es un vago, ¿verdad? Y esa confrontación te permite olvidar que estábamos todos o deberíamos haber estado todos en contra de los mofiosos, de los corruptos, ¿verdad? De los que copan en el Estado, de los patrimonialistas, digamos, en el Estado. De esos deberíamos estar todos de acuerdo. Pero esta confrontación ante la creación de lo caviar, efectivamente, ante la creación de un enemigo fantasioso, debilita la propia nación, ¿no? Debilita la propia institucionalidad. Entonces, sí creo que la ciudadanía organizada y también nos coge un momento débil de la sociedad civil, ¿verdad? Porque hay poca representación. Sí nos toca hacer una reflexión urgente de qué tipo de país nos estamos convirtiendo y esto está sucediendo frente a nuestros ojos de manera muy veloz, ¿verdad? En educación, en todos los sectores que tú puedas imaginar que tienen una presencia, la tienen y la están exhibiendo, digamos, la están mostrando a todas luces, ¿no? La presencia en educación creo que es la presencia más fuerte, la más difícil de poder arreglar, yo creo que lo vamos a tener que hacer, pero es lo más difícil de volver a construir porque creo que están, se han logrado colocar en todas las piezas institucionales para poder hacer el mayor daño posible, ¿verdad? Están en la SUNEDU, están en el CINEAS, están en el Ministerio, están en los otros ministerios que van, digamos, como haciendo piezas, ¿no? Van creando un ropecabezas, digamos, de confrontación, ¿no? Creo que es un terreno muy, muy, muy arisco para el diálogo que es lo que yo esperaría que el país empiece a hacer antes de las próximas elecciones, ¿no? Que nos agarre en un momento, digamos, donde sepamos dialogar mejor. Creo que estamos lejos de eso. Entonces hay que ir hacia una ruta de construcción de esa dialéctica, ¿no? ¿Cómo se explica, digamos, la importancia del género? ¿Cómo se explica por qué es importante hablar de políticas de género, hablar de políticas transversales? ¿Cómo se explica en fácil, José Luis? Yo siempre digo lo siguiente, además, digamos, frente a un pensamiento liberal, ¿no? De libertades individuales. Bueno, el género es lo más, es lo que está más cercano a la identidad, ahora. Y la identidad, como tú te reconoces, ¿verdad? Y como tú, no solo te reconoces, sino como tú te quieres expresar frente al mundo, te habilita, te libera, hace lo que los liberales quieren, digamos, que es liberal, liberar, digamos, tus potencialidades. La identidad logra eso y el género está íntimamente relacionado a la identidad porque, vamos, culturalmente, el género se construye permanentemente, ¿no? Y lo que creo que nadie puede negar es que, pues, no estaríamos hablando de mujeres en cargos públicos, de mujeres votando, de cada vez más mujeres en espacios importantes de realización de su proyecto personal, si no fuera porque hay un enfoque de género que permitió separar los roles tradicionales que teníamos los hombres y las mujeres en la sociedad y ya no tener que someterme a lo que la publicidad me dice, a lo que el Estado me dice, a lo que mi papá o mi mamá me dice, sino que yo logre tener una concepción de lo que yo quiero ser libremente, la libertad, eso es lo que dice el género, la libertad. El temor frente a eso se origina cuando los grupos más tradicionales y más conservadores temen o entienden o malinterpretan que el género destruye la noción del sexo, de lo biológico, o destruye la noción de la familia, porque al liberalizar tu identidad de género, al liberalizar la orientación sexual, pues temen que destruya la célula básica de la sociedad como la concibe, ¿no? Y lo que está, digamos, detrás es que no hay una concepción común de la diversidad, de la pluralidad de personas y de sus identidades. Entonces, ojo, yo siempre digo, el temor que tienen los padres o las familias es un temor válido porque estás fundado en un desconocimiento, en una distancia que tienen a esta explicación que acabo de hacer del género y temen o sexualizan o hipersexualizan la discusión y creen que sus hijos o sus hijas van a estar permanentemente motivados, digamos, a escoger rutas de sexualidad o de identidad que no les parece a ellos saludables o de los buenos peruanos, ¿no? De los hombres de bien, como dicen, ¿no? Entonces, yo creo que el género es una herramienta que como familias deberíamos capitalizar para liberar a nuestros hijos, para que tengan una educación libre, para que ellos decidan sobre sí mismos, ¿no? Para que tengan más conocimiento de la educación sexual, para que no les suceda a las niñas, a las adolescentes, ¿verdad? Las situaciones de acoso, las situaciones de violencia, las situaciones de embarazo en la que todos los días vemos noticias. Si los padres y los madres supiéramos que el poder de ese aprendizaje tiene esa potencia de cuidar, de preservar a nuestras hijas, pues seguramente entenderíamos mejor el enfoque y no estaríamos atacando una falsa ideología, ¿verdad? Un fantasma que es el que se crea lamentablemente por esos grupos conservadores, ¿no? Una de las cosas que está sucediendo es, por ejemplo, Tumbes, Lambayeque y Piura en el último año ha subido el embarazo infantil de 10 a 14 años de niñas, ha subido de 27% a 47%. Esto quiere decir que el conocimiento, digamos, de su cuerpo, de cómo cuidarse o crear espacios seguros para las menores de edad es parte de estas políticas de género, ¿no es cierto? Así es. Y, además, saber que lamentablemente esos casos de abuso, de embarazo de estas niñas suceden primordialmente en sus hogares o con personas ligadas a su familia. Con lo cual, la noción de familia es una noción importante a reflexionar porque entonces la familia ya no es necesariamente el espacio más seguro de tu vida. Quizás lo que necesitas es que haya que sea un espacio más plural que la escuela, ¿verdad? Que tu espacio comunitario, que la vecindad, que la comunidad se convierte en un lugar seguro para ti porque todos, digamos, deberían unir fuerzas con el Estado para garantizar los derechos de esas niñas, de esos niños que están en casa y que no porque estén dentro de una casa o de una familia quiere decir que están protegidos. Eso lo tenemos que saber y por eso es tan importante que esto esté en el currículo nacional. Por eso es tan importante que el enfoque lo tengan todas las entidades del Estado con la que esas niñas o esos niños se relacionan. Mientras no sea así, todos vamos a ser permisivos y condescendientes con esas acciones, con esas conductas, como lo somos actualmente como peruanos somos condescendientes a eso. Entonces, todo se convierte en una gran anécdota cuando debería ser una gran política. Creo que ahí es donde los padres y las madres tienen que entender el valor que tiene el enfoque de género, la educación sexual integral, entre muchas otras competencias que esperamos que los niños tengan, que otra vez, que les dan libertad, Paola, y eso es lo más importante, que tengan libertad para tener la información para que puedan decidir. Entonces, cuidar sus derechos es nuestra responsabilidad. No es solo la responsabilidad de los padres y las madres, ya no lo es, porque ahí es donde habitualmente se generan a veces espacios lamentables de represión, de violencia, como los que vemos en las noticias todos los días. Una de las cosas que también está sucediendo es el intento, bueno, quitarle las uñas a la SUNEDU, lo que ha hecho que aprovechando este interregno, muchas universidades hayan repuesto cursos o modalidades virtuales, cursos que no tenían, digamos, un sustento técnico necesario y que empiece, digamos, a librarse la pampa por un lado, pero también está la buena noticia que hay algunas universidades que se están resistiendo a estos cambios y están luchando desde dentro para que esta SUNEDU tan permisiva que solo alienta a las universidades estafa, esté, digamos, esté en el medio de nuestros jóvenes. ¿Cómo ves estas últimas movidas de la SUNEDU? Otra vez, yo lo que creo es que estas últimas andanadas, digamos, en el sector de la educación en SUNEDU, en la contrarreforma que se vienen dando, cada vez están más fundadas y respaldadas, no solo por los malos políticos que las aprueban y las impulsan, sino también por los ciudadanos que miran en eso una oportunidad para volver a tener una oferta educativa como la que tenían antes. Porque lo que hay que entender es que esto no es un juego, digamos, de los buenos y los malos. Hay ciudadanos que realmente, Paola, válidamente piensan de verdad que hay que liberalizar la oferta de educación universitaria porque les permite un acceso mejor de menor costo, ¿no? Y porque la calidad educativa es un concepto todavía muy etéreo, no saben del todo por qué es que existe ese ente fiscalizador que tramita demasiado con la calidad universitaria, ¿por qué? No habrá algo raro ahí, habrá algo que efectivamente se estén beneficiando, alguna casta política se está beneficiando. Esa percepción que tienen las familias es parte de por qué estas políticas de la contrarreforma están triunfando, no solo son los políticos, somos nosotros, los ciudadanos, estamos respaldando estas políticas también, eso hay que decirlo. Entonces, no tenemos ahora un ente fiscalizador a muerto, lo que tenemos es un gremio de rectores, digamos, lo más parecido a lo que había en la NR, esto es lo que hay, hay que decirlo así, porque fiscalizar, la fiscalización ha muerto, ¿verdad? Ni en los programas que se están creando ahora, que ya vimos el comunicado de las UNEDO pidiendo por favor que se porten bien, ni en la resurrección de Telesub, de alas peruanas, ¿verdad? De universidades que les han dado una extensión mínima, digamos, antes de su muerte y siguen ahora ofreciendo cursos virtuales. ¿Qué promesa habrá, Paola, detrás de que yo pueda ofrecer nuevamente la nueva UAP o la nueva Telesub? ¿Qué promesa hay detrás de que en un año les den una exoneración para que ellas puedan volver? ¿Qué, qué, qué, en este momento qué impide eso? Nada, porque ya la historia nos ha probado que ni la ley universitaria pudo protegerse, ¿verdad? Que existe en este momento la fuerza congresal para modificar todo el marco legal que tenemos en educación, lo estamos viendo en todas las áreas de la educación. Solo falta que se metan en el currículo. Ya se metieron en la meritocracia docente, ya se metieron en la calidad universitaria, ya se metieron en los textos, esperan unos cuantos meses y se van a meter con el currículo nacional explícitamente, ¿no? Como se están metiendo actualmente con la oferta universitaria. Entonces, eso que está sucediendo se puede hacer modificando los marcos legales lamentablemente que deberían más bien responder a los grandes acuerdos nacionales en educación Paola. Tenemos el proyecto educativo nacional, el currículo nacional, ahí están todos los contenidos y los enfoques que estas instituciones deberían preservar, ¿no? No está así porque ya no existe la regulación, ya no existe la fiscalización, ya no existe la sociedad civil fuerte que teníamos antes para defender. Ojalá, como tú lo acabas de decir, hay universidades, lo que yo más espero, que las universidades buenas, que quieran realmente seguir apostando por la calidad, salgan a hablar, que sus docentes salgan a hablar. que sus estudiantes salgan a hablar. Esa presencia, digamos, de ciudadanía es la que necesitamos para tratar de hacer una contrapresión contra este movimiento. Una de las cosas que también están sucediendo es que quieren también suprimir el apoyo a películas donde se habla quechua, se habla aymara, es como una suerte de borrado, ¿no? De borrar cosas que botan dinero y que no sirven porque no hay, digamos, un retorno como si fuera un bien que uno vende, ¿no? un frigider, como si uno vendiera un artefacto. Esa, ese, digamos, ese retroceso que se busca también en el cine, en el proyecto de Adriana Tudela, ¿qué significa? ¿Qué nos está diciendo? Otra vez, como decía, yo creo que ese es un ataque o una interpretación, digamos, de lo que significaba la equidad o lo que debería haber significado siempre la equidad, la inclusión en un Estado como el que tenemos nosotros, un Estado democrático que busque el bien común, si es que todos estamos de acuerdo con el bien común. Pero cuando tú escuchas discursos como los del candidato Millet y otros que te preguntan, antes de preguntarte por el bienestar común, te preguntan ¿cuánto cuesta? ¿no? o ¿por qué lo haces con mi dinero? Hay otra concepción del Estado que está detrás de eso, ¿no? La concepción es efectivamente comercial, de una rentabilidad. Si tú manejas mi dinero, ¿verdad? Tú lo manejas para las cosas que me gustan a mí, ¿no? No se lo puedes dar a alguien o no lo puedes gastar en un servicio que no me atañe a mí. Y ahí es donde algo se ha roto como percepción del bienestar común, ¿no? Porque en realidad todos aquí, más allá de los impuestos, todos somos parte de decisiones plurales que afectan a todos y a quienes deberían beneficiar más y no deberíamos discutirlo, es a los más vulnerables, es a los que no tienen igualdad de oportunidades, ¿no? Es a los que están más atrás en la posibilidad de hacer un proyecto de vida saludable, íntegro, digno, ¿verdad? pero ya no estamos tan de acuerdo en eso o nunca estuvimos de acuerdo, pero estas nuevas generaciones de ciudadanos, de familias y de políticos están aprovechándose de la oportunidad de pensar que esto no era así, que ese acuerdo nunca existió, que tú haces con mi dinero lo que me conviene a mí. Si yo no veo esas películas, no gastes en ellas. Si esas películas no generan dinero de vuelta, no gastes en ellas. Yo hoy día nomás he estado discutiendo con alguien sobre cómo la ley del cine me decía que era un fracaso porque no había generado pues una competitividad comercial del negocio del cine. Yo le digo pero es que el cine la norma nunca pretendió eso. La norma si tú la lees lo que dice es quiero fomentar la diversidad, quiero descentralizar el cine, quiero promover la imagen del Perú, quiero reivindicar la identidad de los pueblos originarios. Esa era la intención. Entonces no estamos de acuerdo en lo mismo como población. Esto ya no tiene que ver con los políticos. Entonces sí creo que aquí hay una gran discusión nacional que tenemos que hacer sobre el país en donde queremos vivir. El país se empieza a convertir en un país invivible, ya no solo ingobernable, porque no estamos de acuerdo como grupos sociales en lo que queremos para el país o en cómo queremos administrar el dinero que le damos al Estado. Hemos roto ese acuerdo. Yo creo que eso es lo que hay que recuperar. Hay que ser conscientes que el desacuerdo no es con los políticos, es entre nosotros. El ex viceministro de Educación José Luis Gargurevich estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima.